Les platico de una película romántica de TV, título original The Wedding in the Hamptons, también la impusión en IMDb Dressed for Love, en español La boda de los Hamptons, película para toda la familia. Jenna Preston trabaja con Anna en una boutique de vestidos para fiesta o gala. Jenna diseña y cose los vestidos, la boutique últimamente no ha tenido muy buenas ventas y esperan que alguien entre para comprar algún vestido. Su día de suerte es cuando entra una chica influencer llamada Lynn St. Arnold, al principio no le gustan los vestidos que están en exhibición, pero Anna le enseña los nuevos diseños de Jenna y le encanta. Decide comprarlos todos porque está invitada a una boda en la mansión Hamptons. Y entonces esta Lynn St. le dice a Jenna que los tiene que tener para el día siguiente, o sea que tiene que arreglárselos. Ahora sí que coserlos o adecuarlos para esta chica Lynn St. porque al día siguiente los va a llevar a la boda. Y entonces como se quedan trabajando toda la noche Jenna y Anna, se quedan dormidas. Entonces cuando llega el mensajero por los vestidos, pues no lo escuchan. Y entonces Anna le dice a Jenna que tiene que ir a la mansión a entregar los vestidos para esta Lynn St. Porque no van a perder como que la oportunidad de que los compren, ¿no? El problema es que cuando llega Jenna a esa mansión, la confunden con Lynn St. Como supuestamente se parecen mucho a la influencer, a esta chica la que cose y diseña los vestidos, la confunden. Ahí conoce a Hunter, que está como en los jardines, nada más que ella piensa que es un jardinero. Y hasta después se entera que es el hermano del que se va a casar. El caso es que, como la confunden con la influencer, no le dan ni oportunidad de decir que a esta Jenna de que ya no es. O sea, la llevan a la habitación que va a ser de esta chica Lynn St. Y ahí que deje los vestidos y todo. Pero en eso llega la mucama, que se llama Diana, como que para prepararla y todo para los eventos que va a haber. Porque va a ser toda una semana de eventos hasta que sea la boda. Pero Jenna no puede ni hablar, decir que pues ella no tiene nada que hacer ahí, que la están confundiendo. Pero Diana, la mucama, no la deja ni hablar. Entonces le dicen, no, que vamos a prepararte y todo. En eso le habla a su amiga Ana, precisamente la de la boutique, y le dice que la están confundiendo con Lindsay. Que porque todo el mundo cree que es ella. Resulta que Lindsay ya no va a ir a esa boda, porque se fue de viaje quién sabe a dónde. Que de todas formas les va a pagar los vestidos, pero ella ya no va a ir. Y entonces Ana le pide de favor a Jenna que sí se haga pasar por Lindsay. Para que pueda como que exhibir los vestidos. Y sea como que publicidad para su boutique. Porque como se va a rodear con gente con mucho dinero, pues dice pues así a lo mejor ya empiezo a vender más vestidos. Entonces Jenna como que no está de acuerdo en hacer eso, pero lo hace por su amiga. Y sí hace pasar por esta chica, Lindsay. Pero como ella no es una influencer, pues ella se comporta así como muy sencilla, carismática, tierna. O sea, como que no le importa mucho si se come un bocadillo o cosas así. Porque luego están ahí otras amistades de la novia. Y como que le dicen, ay, te vas a comer todo eso. O sea, porque como Jenna no necesita vivir de su apariencia. Pues ella se comporta como una chica normal, ¿no? Entonces dicen, no, pues sí, yo voy a comer. Entonces como que las demás chicas que están ahí. Que pues viven de las apariencias. O piensan que esta chica como es influencer. Pues no, ¿cómo es posible que va a comer ciertas cosas que a lo mejor le pueden engordar? No sé, el caso es que ella se comporta como muy sencilla, muy de ella, muy natural. Y eso como que le llama la atención a Hunter. Precisamente el hermano del chico que se va a casar. El chico que se va a casar se llama Wyatt. Y su esposa, bueno, la futura esposa de Wyatt se llama Daisy. Pero Daisy también es una chica sencilla. A ella tampoco le gusta todo lo que están haciendo así como de publicidad. Y como que una súper gran boda y todo. Porque ella también como le gustan las cosas más sencillas. No le gusta que todo así como que sea súper lujoso. O súper, no sé, como que muy guau, ¿no? El problema es que el papá de Wyatt y Hunter. Como en la compañía han tenido ciertos problemas. Esta boda le conviene al papá de ellos. Porque la boda de Wyatt con Daisy hará que los papás precisamente de Daisy. Hagan una fusión con la empresa del papá de Hunter y Wyatt. Entonces, al papá le conviene que se haga publicidad. Por eso es que invitaron a Lindsay y a la influencer. Para que por medio de sus aplicaciones y todos sus seguidores y demás. Dieran a conocer como que la gran fusión de las empresas. Hasta como que todo es para el papá. Es como que un negocio, ¿no? Y contrata que reporteros y fotógrafos y todo. Para que le estén tomando fotos hasta como paparaxis. Pero contratados por el mismo padre. Y que le estén tomando fotos tanto a Hunter como a Wyatt y a su novia Daisy. Para todo el momento. O sea, como que pierden como que la privacidad. Pero el papá lo único que quiere es publicidad. Para que se haga la fusión de las empresas y se salve la empresa, ¿no? Sin importarle si su nueva nuera o la futura nuera, Daisy, quiere algo tan lujoso. Y también el novio, ¿no? O sea, también el hijo Wyatt tampoco igual no quiere tanto lujo. Y a Hunter lo que le gustan pues también es cuidar de los jardines. Porque lo que dan a entender en la película es que Hunter cuidaba de los jardines. Porque, bueno, ya no tienen a su mamá. Su mamá como que les dejó el jardín. Y él lo ha cuidado mucho porque le encantan las flores y todo, ¿no? Entonces Jenna en ese aspecto se empieza como que a enamorar de Hunter. Y Hunter también de Jenna. Pero el problema es que todo el mundo cree que Jenna no es Jenna, sino la lince. Entonces ella como que trata de ayudarles a toda la familia como que para las cosas que salgan mejor. O sea, por ejemplo, habla con Daisy. Trata de decirle que sea más auténtica y que si no le gustan así como que los casi casi los mega eventos y todo, pues que sea más auténtica. Pero pues también le dice a Hunter que pues también como él maneja la empresa de su padre. Él también como que trata de tomar decisiones, pero su papá no lo deja porque ya cometió errores en el pasado. Y por eso es que le importa sacar adelante la empresa al padre. Entonces al padre no le importa si está casi casi atacando su privacidad de los hijos y de la futura nuera. Y utilizando ahora sí que los fotógrafos como que para él ayudarse como que. Pues ahora sí que sacar un buen provecho de las redes, ¿no? Pero Jenna como que trata de hacerles así como que un año. Les da una ayuda platicando con ellos de que pues que sean más auténticos, que tomen más sus decisiones, que no se dejen guiar por lo que le dice el papá de Hunter. Entonces como que cuando ya se enteran obviamente de la verdad, porque Jenna ya desde cuando les quería decir que no era lince. Pero la mucama Diana le dice que no, o sea ya ya lo había descubierto, como que en uno de esos días descubrió que esta Jenna no es lince porque vio como que su cartera y su identificación y demás. Pero Diana le dice que no les diga todavía, que llegará el momento en que les diga, pero que ahorita siga como que haciéndose pasar por lince para que le ayude como que a la familia, ¿no? Porque a Hunter le interesa esta chica, o sea como que se mostrando interés en esta chica. Pero ya cuando ya se entera de la verdad, obviamente después de que Daisy como que se como que está dudando de encasarse o no y como que decide terminar como que la boda, o sea como que se cancela la boda. Jenna se siente súper mal que a lo mejor se siente responsable de por las cosas que le dijo a Daisy que se esté cancelando la boda. Entonces Jenna cuando le dice a Hunter quién es en verdad, pues Hunter también se siente herido porque cree que todo lo que le dijo fue mentira. Entonces, pues bueno, ahí están los enredos. Al final todo se soluciona, obviamente como típica película de televisión de esas románticas. Al final todo se soluciona, pero pues mientras Jenna se siente muy mal porque las cosas no habían salido como ella creía. Pero bueno, como les digo, todo se soluciona al fin y la película está bonita, ¿no? La película es una bonita película para toda la familia y esas películas románticas que acaban con un final feliz. Entonces, bueno, si la encuentran en televisión, pues véanla. Y si no, nos vemos para la próxima. Bye.